... Ay, si yo lo supiera, pero en fin... Pues no sé, un señor que escribe versos, que le gusta mucho la literatura, que no distingue entre cultura popular y eso que llaman gran cultura, que solo hay una cultura y es la que a mí me interesa, y que abarca todos los fenómenos o manifestaciones de la cultura, y que bueno, pues que tiene una familia y que está encantada con su mujer, con sus dos hijos y con sus dos nietas, ¿no? Encantado. Libro, libro, vamos a ver cuál sería el primer libro. Yo creo que el libro de la jungla del premio Nobel Kipling, de Rudyard Kipling, en una edición además que era muy bonita, que publicó Gustavo Gigli en Barcelona a principio de siglo. Me fascinó las aventuras de Mowgli con sus amigos en la selva, y creo que es un libro que debería leer todo el mundo. Pues optando por los clásicos, que son una apuesta siempre cierta, segura y que nunca defrauda. O sea, los clásicos están ahí precisamente porque han superado la prueba del tiempo, y entonces leer un clásico siempre es saber que aciertas. Sí, bueno, yo creo que incluso son más miles, es una locura lo que tengo en casa, porque no los cuento para no deprimirme, porque puede caerse el piso además. Pero lo que sí te digo es que, favorito, pues por ejemplo la primera edición del Drácula, de Bram Stoker, 1897, publicado en Westminster por Archibald and Company, ese es quizá mi libro favorito. Pues que me fascina la novela y me encantan los temas vampíricos, y entonces esa es la reina de las obras relacionadas con el vampirismo. Pues tengo un libro del siglo XVI, que no recuerdo ahora mismo muy bien el tema, que me regaló un amigo, y del XVII tengo varios. Tengo, por ejemplo, una República Literaria de Saavedra Fajardo. Ah, no, y tengo también el libro mejor que tengo en casa, es del 1648, y son los poemas de Quevedo en primera edición, las seis primeras musas de la lira de Quevedo. Bueno, yo no practico la lectura en e-book, pero creo que está muy bien, que todo lo que sea lectura es importante, sea en papel o en e-book. Lo que ocurre es que me da la sensación de que el papel va a dar mucha guerra todavía y que no se va a eclipsar así como así. Pues sobre todo que lea. Fíjate, parece absurdo, ¿no?, que quiere comenzar a publicar y le digo que lea. Pero es que leyendo va a escribir muchísimo mejor, y cuanto mejor escriba le va a ser más fácil publicar. De modo que yo, mi consejo siempre es leer, leer y leer. Muy mal, me encajo mal, quiero decir, ha habido alguna crítica, la verdad es que han sido pocas, pero las que han sido malas las encajo muy mal. Me duele la cabeza durante todo el fin de semana, porque suelen aparecer en los suplementos el fin de semana. Prefiero leer novelas, curiosamente. Soy poeta, pero en cambio soy más lector de novelas que de poesía, y sobre todo de novelas de género. Me encanta la novela negra, la novela policiaca, estricto sensu, porque ya sabes que la negra es distinta de la policiaca. Me gusta la novela de ciencia ficción, la novela fantástica. Ese tipo de literatura me fascina. Claro, todo evoluciona con el tiempo, pero siempre hay algo que permanece, y hay una constante que es la búsqueda de la belleza a través de las palabras. Esa es la misma siempre, en el siglo VII a.C. y ahora. Muy útil. Cada vez está depurándose más. La verdad es que en un principio, yo recuerdo haber acudido a Wikipedia en busca de un dato rápido, y he tenido siempre que cotejarlo después con diccionarios o enciclopedias en papel, pero cada vez veo que se está depurando más y mejor. De hecho, por ejemplo, la entrada de Wikipedia dedicada a mí es bastante útil, y yo prometo no haber participado en ella. No, Internet ni la salva ni la condena. Internet es una especie como del libro de arena borgiano que representa el mundo. Entonces, no está ni a favor ni en contra de la cultura. Está representando, es una cartografía cibernética del universo, del nuestro universo, de nuestro planeta. Entonces, lo que hace es colaborar, por ejemplo, en hacer la cultura más accesible a la gente, puesto que en un determinado momento podemos obtener un dato que antes teníamos que irnos a la biblioteca a conseguirlo. Creo en Internet, y me parece una gran revolución, aún mayor que la que supuso la imprenta de Gutenberg en el siglo XV, de modo que soy partidario, por supuesto, de la comunicación cibernética. Pues hablábamos antes precisamente de las patadas al diccionario, pues que incorporando todas esas palabras, diríamos que antes no eran de uso normativo, lo que se hace precisamente es dar cabida a algunas expresiones que antes se consideraban incorrectas y que ahora, por obra y gracia del ser criterio del uso, ya son correctas. Yo la verdad es que tengo un léxico muy amplio, de modo que utilizo también palabras que no son académicas o que no son, diríamos, preceptivas según una idea decimonónica del lenguaje. Yo creo que hay que escribir como se habla y que hay que atender también lo que se dice en la calle, por supuesto. Yo no lo uso en el sentido de que no utilizo las abreviaturas y que siempre escribo e-mails como el que escribe cartas. Entonces creo que es fabuloso la riqueza que tenemos con el e-mail porque antes no escribíamos ya cartas y de repente hemos vuelto a escribirlas. De modo que no puedo decir lo que se siente al utilizar esos códigos porque no los he utilizado nunca. Pero me imagino que son abreviaturas y que la gente joven los utilizáis con provecho. Yo creo que ningún gobierno, ni de este país, ni de ningún otro es consciente de la importancia de la cultura. Pero la verdad es que en este país tendríamos que ser muy conscientes de ello porque si algo tenemos en España es precisamente una cultura impresionante, una de las primeras culturas del mundo, las cinco o seis mejores y más importantes del mundo. Entonces, si no valoramos nuestra cultura, mal nos va a ir. Pero creo que no se valora nunca lo suficiente. Pues se dedica precisamente a hacer la ciencia que se hace en nuestro país. Es una institución estatal, abarca todas las autonomías y se dedica a hacer ciencia pura, o sea, matemática, ingeniería o tecnología, mejor dicho, que sería la ciencia aplicada, como la ingeniería, etc. Y también humanidades y ciencias sociales. Estamos precisamente en el lugar donde se practican las humanidades y las ciencias sociales. Y en mi caso, lo que practico es el latín y el griego clásico y hago ediciones críticas, escribo artículos sobre los autores griegos que dieron sentido a la literatura universal, puesto que de ahí viene todo. Todo nace con los griegos. Me parece complicadísimo. En España, además, sobre todo, yo creo que hay una sensación como de gratuidad relacionada con Internet. Creo que hay que tomárselo muy en serio, que el temperamento ibérico es un temperamento muy poco razonable en ese territorio y que debería fijarse en las mismas normas que existen en el resto de Europa y en los Estados Unidos, en que los índices de piratería son mucho más bajos que en nuestro país. Creo que con países del tercer mundo, yo no sé si Camboya o no sé qué otro, estamos casi saliéndonos del cuadro. Me parece bien que se den premios. España es el país del mundo, creo, me han dicho, en algún momento me han anunciado esa estadística, que tiene más premios literarios. Fijaos lo que os digo, es curioso, del mundo, que tiene más premios literarios de poesía, de narrativa, etc. A mí me gustaría que los premios grandes no estuvieran dados de antemano. Me gustaría que tuvieran una organización más libre, en el sentido de que los lectores primero que hacen la selección y los lectores últimos que tienen que fallar el premio, que no se vean constreñidos por una norma editorial que digan que tenga que salir en ese año un determinado tipo de novela u otro, sino que haya mucha más libertad en los premios. Demando libertad para los premios literarios. Siempre lo ha habido, pues porque no les gusta su nombre y quieren pasar a la posteridad por un nombre que les divierta más. En ese sentido yo creo que hacen muy bien en adoptarlo. El mundo está lleno de máscaras y eso es una máscara que no hace daño a nadie. Uno solo, la Ilíada de Homero, por ejemplo. Yo creo que es divertidísimo, pasan muchas cosas. Hay peleas, hay luchas, hay conflictos, hay pasiones humanas. Todas las generaciones tienen su puesto en los personajes de la saga, desde el anciano príamo a los más jóvenes. Y nunca defrauda la Ilíada, la Odisea, cualquiera de los dos grandes poemas homéricos. Un poema, por ejemplo, pues en castellano hay uno que creo que puede pasar todas las pruebas del algodón posible y es Las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Me parecen bellísimas y creo que deberían potenciarse aún más de lo que están en los libros de texto de bachillerat. Gustándoles la lectura a los profesores. Entonces, si a uno le gusta algo mucho, al final acaba contagiándolo. El problema es que hay profesores que tampoco leen o que no les gusta la lectura. No estoy haciendo una crítica ni mucho menos a un determinado colectivo, pero sí estoy diciendo que si realmente los maestros aman la lectura, acabarán los discípulos amándola también. No sé si hay menos lectores jóvenes que antes, no lo sé. Porque hay muchas maneras de leer. También se lee, por ejemplo, pues en todas las redes sociales estás leyendo continuamente. Es que leer no es solo leer la Ilíada. Es también mantener la atención puesta en un texto, en un texto que esté en la pantalla del ordenador o en las páginas de un libro. Pero en cualquier caso, lo que sí insisto en lo que dije antes, pues en que lo que hay que hacer es sembrar la sensación de placer que pueda proporcionar la lectura. Que puede ser igual de divertido quedarse una tarde-noche leyendo en tu casa solito o solita que no irte, por ejemplo, de copas hasta las 7 de la mañana. Que también hay que hacerlo y que es divertido. Pero que es lo mismo de placentero o de divertido. Incluso más la lectura, porque tiene la ventaja de que no tiene resaca la mañana siguiente.